Continuamos síntesis del día de hoy, lunes 20 de abril. Ahora nos acompaña Alejandro Martínez, Director General de Abastecimientos Energéticos de la empresa Abaste en República Dominicana. Le he pedido a Alejandro que nos acompañe hoy para hacerle algunas preguntas de interés del tema de la energía renovable y de los beneficios que puede tener a nuestros bolsillos directamente el poder instalar en nuestras empresas y en nuestras casas estos sistemas que andan de paneles solares y de energía eólica, ustedes le llaman. Pero estamos viendo una nueva moda de instalación de paneles solares que vamos a hacer un programa con ustedes en un día próximo de completo lo que tiene que ver con el proceso de instalación, los costos de estos paneles. Pero hoy quería que usted viniera específicamente para tratar el impacto que tiene directamente económico en nuestros bolsillos el sistema de poder instalar estos paneles solares o este tipo de energía en nuestra casa. Lo primero que le quiero preguntar, ¿de qué consta esto? Nosotros ahora mismo todos pagamos luz. ¿A quién? A quien nos vende la luz, que es la CDE o el de Norte o el de Sur o el Estado Dominicano en este momento. Y tenemos una planta eléctrica o un inversor en nuestra casa para cuando no tenemos esta luz. Estas dos cosas tienen un componente de costo para nuestros bolsillos. Esta empresa que usted representa, Abaste Dominicana, y quiero aclarar que esto no es una publicidad que tenemos con esta empresa, vemos que nos instalan unos equipos que hacen que podamos crear unos tipos de compensaciones y que nuestras facturas bajen. ¿Cómo funciona esto? Y primero, ¿qué ustedes instalan para luego ver las implicaciones económicas? Bueno, primeramente agradezco mucho su invitación y compartir con su teleaudiencia informaciones muy importantes que son de uso común para el público en general. Básicamente, la energía renovable es un bien que está disponible mediante el uso de la tecnología y se aplica a los usuarios en sus casas, en los negocios, en el cual, con la instalación de unos equipos o de unos colectores de los diferentes tipos de energía, que puede ser eólica en el caso de que haya viento y que haya disponibilidad de viento, y en el caso de la energía solar con celdas fotovoltaicas, pues usted pueda generar energía con esta fuente que no tiene ningún tipo de consumo, no tiene ningún tipo de desecho ni de daño al medio ambiente, y las personas pueden generar su propia energía. Esta energía que ustedes generan pueden hacer dos cosas con ella, o pueden acumularla, guardarla, para utilizar en el momento en que la necesiten, o pueden también, como usted dice, hacer una inyección de esa energía a las redes eléctricas del país, a la compañía distribuidora con la que usted trabaja, y esa energía obtenerla de nuevo para atrás. En sentido general, las energías renovables tienen la disponibilidad de utilizarla en el momento en el que usted la genera, a diferencia, por ejemplo, de los otros sistemas de generación con combustibles fósiles, usted tiene una planta eléctrica, la enciende a la hora que usted quiere encenderla, las energías renovables tienen ese único problema que tienen, y es que se generan en el momento en el que existe el recurso, en el caso de la energía solar, pues en el momento en el que hay viento, y en el caso de la energía eólica, perdón, de que hay sol, y en el caso de la energía eólica, en el momento en el que hay viento. ¿Cuáles son las soluciones que se han utilizado? Pues, como las personas consumen energía a diferente hora del día, pues, si coincide en ese momento del uso con el momento en el que hay sol, pues, usted genera la energía y la consume inmediatamente, y en el caso de que usted la necesite en un momento donde no hay sol, pues, esa energía usted debe almacenarla, de manera que cuando usted la necesite, la pueda tener acceso a ella en cualquier momento. Pero usted, en una presentación anterior que lo vi que realizó, decía, bueno, hay un problema, almacenar esta energía es muy caro, por lo que nosotros hemos diseñado, o el sistema, muchísimas empresas lo hacen en la República Dominicana, hay un sistema en el cual, durante el día que hay sol, vamos a utilizar el ejemplo del sol, usted pone su sistema de panel en solar en su casa, y si usted gasta, vamos a suponer, 10 kilos, usted instala 20 kilos durante el día de sol, para que cuando hay sol, usted tiene 10 kilos que usted usa, más 10 que usted le está mandando al sistema, usted en vez de coger la luz de Edesur o de Norte, le está mandando lo que a usted le sobra durante el día a Edesur, para que en la noche, este sobrante que usted mandó en el día, que Edesur se lo factura a usted al revés, como usted le está comprando a Edesur la luz, porque no hay sol, y usted no la almacenó, usted no compró baterías que son costosísimas, entonces, esto hace que la factura se compense, y que al final, si usted compra más paneles solares de los que usted consume, usted devuelve al sistema durante el día, o compra más, vamos a decir, yo le digo molino de viento, a las torres eólicas, del doble, usted puede hacerlo de igual cantidad, usted puede hacerlo de un porcentaje, y es de la parte donde quiero, quise que usted viniera hoy, ¿cómo es que funciona? Que yo veo que hay gente que puede bajar su factura a cero, y hay gente que puede bajar su factura a un porcentaje, bueno, yo no tengo la capacidad ahora mismo de invertir todo ese dinero en paneles solares, porque la inversión inicial es alta, pero yo quiero bajar mi factura de 15 mil pesos a 7 mil, y la otra parte que quiero para finalizar, y nos termina la entrevista con ese punto, es el impacto fiscal, los beneficios fiscales que tienen este tipo de inversión. Bueno, la energía tiene mucha ventaja, la energía alternativa tiene mucha ventaja, una de las ventajas más importantes es que la legislación dominicana, que en muchos sentidos es bastante actualizada, bastante innovadora, es que usted puede generar energía y vender los sobrantes, si usted tiene por ejemplo una necesidad de 100 kilovatios en un día, y usted durante las 8 horas del día consume 50, nosotros lo que tratamos es de hacer una instalación por los 100 kilovatios que usted consume en las 24 horas, al consumir estos, al generar esos kilovatios y consumir la mitad, el resto usted se lo inyecta a la red, con muchísimas ventajas, primero, la primera ventaja es la que usted mencionó, que la empresa distribuidora se la compra al mismo precio al que ellos le venden a usted, o sea, el contador funciona de una manera muy básica, cuando usted consume energía, usted consume 1, 2, 3, 4, 5 kilovatios, y el contador va girando hacia la derecha, cuando usted está inyectando energía, el contador va literalmente hacia detrás, y usted, su contador va haciendo 9, 8, 7, 6, 5, 4, hasta llegar al punto inicial, con lo cual, cuando la persona va el día primero, o el día que le toque a medir su energía, va a ver que su factura, que su contador prácticamente no se movió, porque cuando hizo el efecto hacia adelante y hacia detrás, su consumo va a ser cero, y le van a facturar cero, o sea, es algo totalmente fácil de verificar, usted puede ir todos los días a verificar que usted generó, que usted inyectó, o sea, muchos de los problemas que hay, que la gente no tiene tanta confianza, y ese efecto le hace totalmente cero. Pero me imagino que tendrá todos los días un inspector de la EDESUR, o EDENOR, pensando que está engañando. Para nada, para nada, porque eso se hace con contadores certificados, que lo instala la misma distribuidora, y se hace con un diseño, porque precisamente ese es nuestro trabajo, hacer un diseño para que, hacer una instalación con la cantidad de energía que usted necesita, entonces eso es totalmente transparente. Y una pregunta, yo podría salirme del sistema. Sí, si almacenas la luz de la noche. Exactamente. Está bien, pero me salgo del sistema, no tengo el EDESUR, no hay que tener más base. Lógicamente me cuesta la instalación y todo esto, y entonces yo vivo con eso, o sea, acumulo, y tengo más, hay posibilidades de que me quede sin energía en un momento. Bueno, si se hace un buen diseño de sus necesidades, y de la capacidad de producción que usted pueda instalar, de acuerdo a la disponibilidad de espacio, y las características de la instalación, si es posible, muchas personas se han desconectado, muchísimas personas, y durante muchos años, mucha gente ha optado por desconectarse con diésel, o en lugares aislados, por ejemplo, en antenas de televisión, en lugares en montañas, en cabañas, muchas personas se han desconectado durante muchísimo tiempo, y generan toda su energía con el sol, y trabajan todo el día con el sol. Claro, para las ciudades, para lugares donde existe, la disponibilidad de tener una red eléctrica, y sobre todo una red eléctrica eficiente, porque si hay apagones, pues entonces tiene, si es un circuito con muchos apagones, también no tiene mucho sentido, sin, hay que hacerlo obligatoriamente con baterías, es mucho más factible a nivel económico, porque el costo de una instalación con baterías, y sin baterías, disminuye más de un 40% de diferencia. Alejandro, por favor, danos el dato de, ¿cuál es el beneficio para las personas, o las empresas que pagan impuestos, el beneficio que pueden tener adicional, a no pagar luz, realizando una inversión en energía alternativa? Tienen muchas ventajas, la ley 5707, establece beneficios fiscales, beneficio en el pago del ITEVIS, y beneficio en la deducción del pago de impuestos sobre la renta. ¿Son excepciones? Excepciones, sí. O sea, lo que tú inviertes, te lo devuelve, tú lo puedes deducir en 3 años, en 4 años. Del impuesto sobre la renta, primeramente, el primer impuesto es, los equipos de generación de energías renovables, no pagan aduanas, no pagan impuestos en aduanas, y no pagan ITEVIS. Ok. Por lo tanto, ya existe un precio mucho más disminuido, que eso es... Para incentivar. Para incentivar. Y el tema del impuesto fiscal es muy importante. Por ejemplo, un proyecto en el cual usted tenga que invertir 100 mil pesos, para poner una instalación, usted puede, el 40% de esa inversión, descontársela del impuesto sobre la renta. Entonces, cuando usted va a pagar impuestos... El 40% de esa inversión. Sí, el 40% de los equipos, que de manera tangible, es aproximadamente un 38%, 35% del total de la inversión. Entonces, ese descuento, las empresas pueden descontárselo directamente de lo que pagan de impuesto, y el costo del sistema le va a salir con un descuento de un 40%. Además de que... ¿Cómo se llama esto? Además de la ventaja que tiene del descuento del... del precio de la energía, y también pueden descontarse el ITEVIS en el caso de que... de que los desean. Una última pregunta de mi parte. Yo veo que ustedes también... Me gustan estos temas. Ustedes también hacen auditoría del sistema, auditoría de mantenimiento, auditoría de las redes y eso. Por ejemplo, en mi caso, yo estoy trabajando con Edesur, yo puedo pensar en mi casa que yo estoy consumiendo más que lo que debo. Eso es lo que ustedes... Por ejemplo, de manera personal podría ser eso. Sí, sí. O revisar por qué yo pago esto, o qué me están cobrando de más. Sí, le podemos hacer un análisis de consumo, verificar los equipos que usted tiene, si hay algún tipo de pérdidas en las redes internas, en las redes externas, en sus transformadores. ¿Eso sea a nivel personal o a nivel industrial? Nosotros lo hacemos en todo. Son parte de los servicios que ofrecemos. Bien. Vamos a darle las gracias a Alejandro Martínez de la empresa Abaste Dominicana. Ellos son especialistas en la instalación de energía alternativa, sobre todo en el tema de paneles solares. Y vamos a hacer pronto un programa con Alejandro ya en la parte técnica, un programa que podamos explicarle bien a la gente. Les vamos a traer videos de cómo son estas instalaciones, y dónde es posible el marco legal. Te agradecemos que estés aquí hoy y haremos un programa pronto. Vamos a una pausa y venimos con un último invitado. ¡Gracias!